Señoras y señores, son las 12.05 minutos, tiempo del Centro de México, 10 de la mañana, 5 minutos aquí en Tijuana, y sí, estamos en el estadio de los Cholos, ahí están observando. El entrenamiento no se alcanza a ver, el primer equipo, el piojo debe de ir crudo todavía, si es que llegó el piojo Herrera, porque vaya fiesta, yo me siento orgulloso de mí mismo, porque a las 11 ya estaba dormido, cómo no, sin embargo usted podría tener un hijo o una hija así, como lo que estamos viendo, y me gustaría pasar un personaje que no llegó a su programa, que se llama Basurto, vaya estado del señor Basurto, ojalá no lo haya visto su papá o ahí en su casa, porque sí, de verdad, creo que lo desheredan. Está conmigo mi queridísimo Munir, gracias Munir, ¿cómo estás? Y la señorita Mariana Velázquez de León, que ella como toda una dama, lo tomó, pero eso sí, salió descalza y prestó sus zapatos como si fueran un portavazo. Así es. Cuéntame, por favor, Mariana, antes que nada, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Pues bien, es que estuvo divertido, la verdad. ¿Te la pasaste bien? Me la pasé bien, pero sí, ya a las dos de la mañana yo dije, me voy, me marcho. ¿Qué fue lo que te orilló a irte? ¿Qué dijiste? ¿Ya hasta aquí llegué? ¿Sueño? Me dio muchísimo sueño, sí. O sea, de repente sentí un mejor así. Vaya fiestota que organizó el señor Emilio Hancock. Bueno, pero como boda. Parecía boda, había mesas muy elegantes las, las, este... Sí, fue una boda. Las señoritas. Era, era, era como una boda, ¿no? Era una boda, tres tiempos, chiraquiles al final, carnita, despapalles. ¿Tú cómo la pasaste? Bien, a gusto, tranquilo, documentando, documentando la fiesta, Borrito. Por cierto, el piojo, tranquilo, ¿eh? No, el piojo no, el piojo no, de hecho vamos, de hecho les voy a decir una cosa, antes de terminar a la media hora de este programa, vamos a pasar una pieza, hacer una entrevista que le hice el día de ayer al piojo. Cuando acabamos aquí, lo entrevisté media hora y van a ver la plática que tuve con él. Pero eso que estamos viendo ahí es parte de la fiesta que se armó el día de ayer. Aquí a un costado del estadio de Los Cholos, donde está caliente, donde está el casino, que es un lugar maravilloso, donde la gente viene a apostar, a jugar, a ver los partidos en vivo, ¿no? ¿Tú qué le guste, le sabes este rollo? Se pone folclórico. Como que le estoy agarrando cariñito a Tijuana, ¿eh? Sí, está bonito. Si te está gustando, pues aquí está, ya es parte de la familia caliente. Ayer fuimos a conocer el burro, yo, Zúñiga, aquí hemos venido a Basurto y el wherever, fuimos a conocer, fuimos a conocer, no, no andabas tú, trabajando. Aquí grabando, acá. Como debe ser, fuimos a conocer las oficinas. Oye, es un pueblito. De caliente.mx. Es un pueblito, muy bonito. Es un pueblito como de caliente, ¿no? Muy precioso, muy hermoso. Entramos a las oficinas, padrísimas, el ambiente es súper padre. Yo me aventé por el tobogán, ¿te acuerdas? Pura gente joven. Pura gente joven. Amable. Buena onda. Nos tratamos muy bien. Había toboganes. Había tobogán, había un tubo también. Un tubo para las chicas que iban a bailar. No, era un tubo como de bomberos, de emergencia. Como de bomberos, sí, de emergencia. ¿Qué más había? Había un, este, golfito. Y Basurto. Y Basurto estaba ahí, Basurto también. Bueno, íbamos con el wherever, el wherever también iba. El wherever. Por cierto, el wherever, pinche personaje raro. Ahí estaba el Basurto, el wherever. Mira, aquí está el Basurto. Buenos días, Basurto. Un aplauso para Basurto, que llegó. Mira, Basurto, Basurto llegó como el sargento Pedraza. Tarde y vomitando. Pásale, Basurto, sin pena, sin pena. ¿Cómo estás, Basurto? Jala tu silla, hombre. Enséñanos tus ojos. Oye, Basurto, a ver, te vamos a entrevistar, Basurto. Eres el que vamos a entrevistar el día de hoy. Queremos que nos digas qué pasó ayer. ¿Qué pasó ayer, literal? Cuéntenme qué pasó ayer, literal. ¿Cuántos suceden? ¿Nos puedes contar qué sucedió en tu vida ayer? El día de ayer tuvimos una posada padrísima. Bueno, la primera pregunta obligatoria. ¿Por qué no llegas a tu programa a las ocho? No, sigue, ¿eh? Uno. Pero Poncho se moría de ganas de hacer el chilaquiles. Pero Poncho se moría de ganas. Quiere hablar de la América, esa es la realidad. Le dimos chance. Dije, mira, yo hablo después del domingo, padre. Yo hablo después del domingo. Podrías abrir los ojos bien, porque como que no se ve. La bosta, güey. Porque no se ve tu ojo azul muy bonito o no se ve hoy. Está ausente. Basurto, del uno al diez, ¿cómo la pasaste ayer? Siempre se puede pasar la mejor, pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo le pondría un nueve, punto ocho. ¿Pero qué te limita del diez? Si vos cerrón traes el diez. Exacto, ¿qué pasa? Este, pues más tiempo, ¿no? Ah, querías más tiempo. Más tiempo. Pero si cerraste el lugar, me dijeron que te dieron las llaves a ti. O sea, querías llegar directo de allá ahorita. Oye, le dijeron el último que salga, que apague la luz. Oye, ¿de dónde sacaste el jarrón tamaño garrafón que traías al final? O sea, era como un martillo de Thor. ¿De dónde lo sacaste? Ah, la copa. Sí, no, pero es que no era una copa, era un florero, güey. Me la dio... ¿El chief? Me la dio el chief. Altos, altos mandos. O sea, echándole la culpa al chief. Oye, a mí alguien por ahí me contó que el buen Emilio, que aparte es un gran anfitrión, este... Emilio. Emilio, un gran chief. Es un gran anfitrión que te llamaba cada rato, Basurto, ven pa' acá. Y otro delguito. Sí, sí, Basurto, Basurto. Mentira no es. Mira, al principio me recriminó que por qué no había pasado yo el concurso de shots, donde Bazooka hizo un papelón, eh, o sea... El Bazooka... Pero espérame, ¿sabes a quién le dieron celos de que el patrón estaba contigo, te traía de aquí como si fueras el rey Pelé? ¿Quién? A Zúñiga le dieron celos. ¿Crees? Pues quítese elote, sí. No, a ver, te voy a decir una cosa. Siento que este viaje has hecho un lado a Zúñiga, la verdad. Lo cambiaste. Has estado mucho con el burro. Por supuesto que no, a ver, la verdad, tenemos una relación bien abierta. 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 Y está bien entendido, cada quien este de repente toma... Distancia. ...sus aires y tenemos chance de estar cada quien por su lado. Pero, no, como ayer lo cuidé, lo mimé. Ahora, ¿no podemos dejar a un lado el cebo de la noche y el Bazooka indiscutiblemente? Oye, toma como si... No, 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 no. Para lo que le gusta, toma poco, ¿no? Y el de Analíticos. Ah, bueno, pero Gustavo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, lo estás entendiendo. Se la aventó hasta las 4 o 5, eh. No, están entendiendo a Gustavo. El flaquito ese... Sí, 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 el hijo de Dante. Sabes que ya hay apuesta, en Caliente Sports hay una apuesta a que en qué minuto del programa se va a caer, desmayado. O va a vacarear. O a qué hora va a vacarear. Oye. Oye, ayer sí me sorprendió, el Gustavo llegó y me dijo, ¿qué tú qué haces sentada? Párate, baila, órale, con el shot acá a 3 de la mañana. ¿Y el de Barbitas? Reventándolo. ¿El de Barbitas? Sí, súper serio. El hijo de Dante. El hijo de Dante, el hijo de Dante. Pero lo ves y parece, piche, mosca muerta el cabrón y lo ves en la peda y es bravísimo. Es bravísimo. Es bravo, es bravo. Ayer decía, la probabilidad de que yo agarra algo es altísima, ¿por qué? Pues porque a todo lo voy a tirar, cabrón. Vámonos. Y agarró un güey, salió con un puente de la mano, yo lo vi. Eso sí, ya no supe. Oye, lo que sí es, ya de salida me encuentro al abogado aquí de todo esto. Me dice, ¿a dónde vas? ¿El chaparrito? Ajá. Y digo, pues al hotel. ¿Me llevas? Sí, claro. ¿Y cómo lo llevaste? ¿En taxi? Sí, nos fuimos en un taxi o en un Uber. A un hotel. Y se levantó al lado de mí. No, pero sí, 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 sí. No, la neta digo, son fiestas normales, tampoco hay que criticar ni juzgar a nadie porque, o sea, eso se viene aquí, son fiestas de Navidad, ¿no? Y el chiste era emborracharse. Sí, pasarla bien, ¿no? Pero ya contaron lo de, ya contaron lo de, los pasaban a ver quién de aguantaba más shots y ahí el bazooka se metió 10 de así para... No, el bazooka... Compitió contra Jesucristo. Compitió contra Jesucristo. Lástima que no tenemos las imágenes, pero para ganarse la tele de 85 pulgadas... ¿Se la ganó él? Cada mesa tenía que mandar a su mejor representante. ¿Cómo que se le... A ver, yo no llegué a eso, ¿quién ganó? A ver, no se sabe, no se sabe, pero cada mesa tenía que mandar a su mejor representante. Cada área de Caliente, porque está Caliente Sports, Caliente.mx, Caliente TV. ¿Nosotros qué somos? Caliente TV. Nosotros Caliente TV. Que sí, éramos los más prendidos, ¿eh? Sí, pusimos el ambiente. Éramos los más prendidos. Éramos los más prendidos. La gente maravillosa de aquí de Tijuana decían, esos pichos alcohólicos chilangos, ya llévenselos de aquí. Oye, que por cierto, Marianita me quería enjaletar, ¿eh? O sea, Marianita sin preguntar dijo, Basurto, sí, pásale Basurto. Ah, sí, dijeron, mánden a su mejor hombre. Y yo dije, Basurto, pás, güey. Pues es que tú juegas de 10, cabrón, para todos los aspectos. Pero... Pero que hay un mejor jugador que se llama Bazooka Joe. Y el señor, pues así como lo ven, ya con sus añitos pasó y se echó 10 tequilas seguidos. No, sí, sí aguanta... Oye, pero eso es del bañil, ¿no? Pero con todo respeto a mis amigos albañiles. Sí, sí. Pero sí, ya se cayó el maniquí. Se está esparramando el bambú los maniquíes. El bambú. Oye, no, pero la verdad, bueno, la cosa es que fue una noche divertida. Tiraron la casa por la ventana, los trabajadores la pasaron bien. Hubo rifas, hubo shots, hubo bailón, hubo de todo. Hubo final. Y lo que no hemos hablado es de la final. Hubo final. Hubo final también. Bueno, el día de ayer, una final más aburrida que una puerta de cocina, hay que decirlo. No estuvo tan aburrida. Se defendieron, ¿no? Salió a defenderse. Pero pues es que así se veía venir, ¿no? Sí. Es más, yo creo que hasta estuvo mejorcita de lo que esperaba, ¿eh? Yo sí hubiera, bueno, el primer tiempo fue un 0-0 clavadísimo. Sí. Al segundo tiempo cayeron los dos goles. Sí, aunque estuvo en el primer tiempo, pudo haber matado este Diego Valdés en una jugada donde... Y también el Ayun y también Henry Coyota. Y también el Ayun y también Henry Coyota. Un cagado de bote pronto que pasa pegadita al poste, tuvo brava. Y Garnasaski jugó muy bien, Quiñones jugó muy bien. Quiñones. Mira, ahí está el volcán, estaba explotando el volcán. Chéquelo, por favor. Fue una locura. Ahora, esto no es ni un granito de arena a lo que se va a vivir el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Esto es de niños, a lo que van a ver el próximo domingo con cerca de 90.000 gente. No, vas a ver 90.000 gente. El volcán sí se llena, sí pesa, la afición se hace presente. Sí pesa, pero es la mitad de gente. Vas a ver aquí o menos. La mitad de gente porque el estadio está más chiquito, pero aún así no puedes demeritar a la... Y no le van a temblar las piernas a ningún jugador de Tigres. A Tigres no le tiemblan las piernas en el Azteca. Ayer le estaban temblando en el primer tiempo, donde hizo un comentario, David Files Nelson, como siempre hace sus comentarios, a todos los regañé yo ayer, los que ponían eso, en el minuto uno debe haber sido expulsado el jugador. No importa el tiempo. Carioca. Dice Files Nelson, pero ¿por qué lo van a expulsar el minuto uno? Eso no puede ser. En los 30 segundos el reglamento lo dice. Sí, pero le tembló la mano. Y se debió haber ido el jugador ese Carioca. ¿Era Carioca? Sí. Se debió haber ido. Por la patada que le da. Manejo de partido del árbitro, ¿no? Sí, pero es que aunque diga ya he hecho a perder, las reglas son las reglas. Es que tú dices manejo de partido, sí, pero al final ensució el trabajo, me parece. Y luego lo quieren limpiar con una amonestación que no sé, en media cancha, a Lipnowski, que lo agarra tantito a Guiñá, que no sé quién fue. Pues así es eso, ¿no? Ahora el penal bien marcado. Porque por ahí pudo haber dicho. Le dio en el sartén. Compenso, ya una roja perdonada, el penal ni lo dudo, vamos a marcarlo. Pero el penal es otra vez la regla. A ver, califiquen el arbitraje. Yo lo califico de seis. Seis o siete. ¿Tú? No, yo de seis también. O más bajo. ¿Calificación del partido? 5.8. 8.5. Seis igual. El mejor jugador del partido. Para mí, lo que yo, es que luego también íbamos en un Uber rumbo a la fiesta, porque nos quedamos viendo en su cuarto durante el primer tiempo. Y el jugador, mira, checa, a ver, si esto no es roja, entonces yo ya no sé qué es roja, güey. Pero le tembló la mano. La pregunta, si hubiera sido al revés. Ah, no, bueno. Puta. Bueno, el pinche Tuca. Todos los periódicos hoy. El Tuca Ferreti seguiría hablando ahorita en su casa solo, dormido. Ay, 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 cagaja madre, cagaja madre. Esto es roja, señores. Esto es roja. O sea, el segundo uno es roja. Yo creo que el control del partido. Y este jalón aquí, ¿qué me dices? Nada más. No, esto no es el penal. No. Esto no fue el penal. Esto es penal aquí y en China. ¿Cómo calificas el arbitraje de siete, cabrón? Esto es, esto es, ve la jalada. Entonces, ¿cuál es la regla? Yo te puedo jalar dentro del aire y no hay pedo. Sí, más bien a mí me parece que al árbitro le tembló la mano. No, pesa, pesa el estadio. Esto le pasa al revés a la América. Ni siquiera en el estadio. Para que vean que no digan que ayudan a la América. No, ahorita sería un escándalo si esto hubiera sido al revés. Y no lo marcan. Si hubiéramos visto. Pero la pinche bola de detractores como Faitelson, que es uno, que es una veleta, que ya lo regañaron, por cierto, de arriba, de que le bajara dos reditas. Estoy muy bien enterado. Por eso él está bajando el Faitelson. Si no, lo vamos a extrañar. Si esto hubiera pasado al minuto 25, la marca. O sea, si esta falta hubiera sido más adelante del partido, la marca sí o sí. O jornada 5 del torneo regular. O jornada 5 del torneo regular. O si hubiera sido a favor de la América, en contra de la América, perdón. Pues no sé, no sé, no sé. O sea, pero le tembló la manita, dijo, no voy a condicionar. O sea, está mal, estoy diciendo que esté bien. Dijo, no va a condicionar el partido al minuto 1. ¿Sabe qué le da en la torre? Ahora, siendo objetivo, me parece que es un gran resultado para la América. Claro que es un gran resultado. ¿Para tres quién jugó mejor? No, la América. América fue protagonista. Creo que le salió un poquito barato a Tigres. El medio campo lo controló bien el América. Buen volumen de juego, tres cuartos para adelante. Va a ser fundamental el regreso. Lo mismo el sector de la cancha. Fidalgo ahí con Jonathan Dos Santos. No, pero yo ya veo que va a estar listo Brian. Vas a ver. No va a jugar. No va a jugar. No, de inicio no. Sería un error. Pero salvo que se vayan a tiempo extra, va a ingresar Brian. Oye, el que no sé si vaya a hacer el viaje, mi querido Guiñac. No, ya, ese chisme ya murió, basurto. No, a ver, quiero ver. Ya suéltalo. A ver, vamos a ver, nos vamos a dar cuentas de la realidad. No, vamos a extrañar. No, yo creo que sí va a ir. Yo creo que... Vamos a darnos cuenta que nos cae en la boca. ¿No? Va a ir y arranca, Guiñac. A ti te habían dicho que tenía problemas, ¿no? A mi hijo que tenía problemillas, extra cancha. Ojalá, ojalá se solucione, ojalá vaya. Ya, porque quiero ver un agarrón chido. A ver, tu pronóstico de marcador para la vuelta. Pero sé serio, burro. Objetivos fríos. Porque ayer dijiste 3-0, favor, América. No, no es cierto. Dije que empataban o 2-1, algo así. Dije 2-1. El de regreso, yo creo que va a haber... Ahí sí va a haber goles. 3-1 en la América. ¿Tú? Para mí, poquitos goles, o 0-0, 1-1 y nos vamos a largue y gana Tigres en penales. ¿Tú? 2-1 América. ¿Tú? Hijo de... ¿Te acuerdas de mí? 7-0 en la América. ¿Te acuerdas de mí? ¿Gana Tigres en penales? Para mí, 9-1 en la América. No. No, voy a ser mesurado. Creo que el 2-0 de la América me parece muy factible. ¿Pero por qué tú te vas por Tigres? A ver, siendo objetivos, creo que le sale barato el resultado ayer a Tigres. Hubo momentos del partido que a América le pudo haber metido el segundo o incluso el tercero. Supieron aguantar, de repente metieron por ahí el contragolpe. Golazo, golazo de Tigres, golazo de Tigres, pero qué marcación tan fría. Por experiencia, siento que van a aguantar el resultado, el empate, lo van a llevar lo más alargado posible. Si tú dices que, si tú crees que le largue, le va a pesar, la altura le empieza a Tigres horriblemente. La experiencia va a sobreponerse a la altura, al arbitraje. Aquí no, la experiencia no tiene nada que ver con el físico. Acuérdate que son jugadores ya un poco grandecitos. Pero eso, por ejemplo, eso decía acá el señor que tenemos acá atrás, técnicazo, pero no compartía lo que decía, ya están grandes, lo de Carioca. Ahora. Es impresionante lo de Carioca en medio campo. Se ha demostrado, no se ha dicho, se ha demostrado cuando viene Tigres a México y más en la final aquella que con un gol de Marco del Arroyo, ya traían la lengua de fuera los de Tigres. El campeón de campeones ya estaban cansados los de Tigres. Acuérdate, en el Azteca pesa por la altura y siempre han sido 4-1. Acuérdate cómo les ha pegado la América aquí, ¿eh? Va a ser poquitos goles, alargue, no va a pesar tanto. Bueno, cada... Ayer Zúñiga. Cada quien dio ya, está muy bien. Ayer Zúñiga y yo dijimos que quedaba 1-1. Nos tardamos. No, no, no. María Nardamus. Acuérdate, encente. Sí, sí, dijo. ¿Tienes sueño o qué? La verdad, sí. ¿Te quieres ir? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo retirar? ¿Por dos? ¿Cuándo habías visto que una persona que está en un programa de televisión diga, me puedo ir? ¿Me puedo retirar? Es increíble, pero todavía faltan cosas. A ver, por si ya te fue dar... Bueno, ya hablamos de fútbol. Mira, que no es penal. No, bueno, sí, sí, sí. Eso está terrible. Le dio en el sartén, güey. No, a ver, oye, platicábamos hace rato justamente con Fabricio y nos decía, no era César Cuervo, que está pegadito ahí a la América y nos decía que Diego Valdés amaneció con el pie inflamadísimo, que ni siquiera saben si va a poder estar en la vuelta, que le iban a hacer evaluaciones y hay una posibilidad grande de que Diego no esté el domingo, ¿eh? O sea, a ver, tiene dos días para recuperarse, pero lo que voy es que hablaron con Santiago Baños, fuera de cámaras, fuera de micrófonos y expresó su molestia con el arbitraje y Diego Valdés está muy, muy lastimado del pie. ¿Cuánto pierde la América si Diego es baja? Saludos, Centella. Pero imagínate entonces si ya está enojada la directiva de la América porque no marcaron la expulsión y ahora a tu mejor futbolista. Sí va a jugar, sí va a jugar. ¿Cuánto sí va a jugar? Yo no había escuchado lo que dices, pero ¿por qué no hablan? ¿Por qué ves los medios una vez más? Yo los critico espantosamente. ¿Por qué no hablan de eso de Diego Valdés? Siguen diciendo que si fue fuera de lugar el de León, de Quiñones, de Henry. Imagínate y no hablan de esto. Porque pues así está, así hay prensa. Es que no tienen argumentos, por eso hablan puras pendejadas. No, pues si era expulsión, si era expulsión. Pero claro que es roja. Claro que era roja. Las porterías que dicen que no. Le tembló la mano porque era el minuto y medio. Y el arbitraje fue reprobado. La cancha, un poterero. ¿Quién decía por ahí? No hay excusa de la cancha. ¿No viste la pelota cuando el tiro de León, cuando la pasan? ¿Cómo está lleno de lodo con caca ahí en frente de las porterías? Era un poterero la cancha del estadio del volcán. Pero es para los dos, la cancha, la cancha para los dos. Qué bonito está este estadio, ¿no? Esto es una joya. Está bien bonito el estadio de Yolos. Está bien bonito Tijuana. ¿Pero qué no tienen mucha lana los de Tigres? Sí. Pues en vez de comprar jugadores, deben de comprar un estadio. Porque sí está la verdad. Un poco de abono, ¿no? Oye, dicen que si agitamos a Basurto se empera de nuevo. No, Basurto. Agítalo, Monir. Basurto le metes. ¿De qué se ríen ahí atrás? No entiendo. Unir. A Basurto le das un balón de rompopo y una marometa y la prende. No, pero le pasas el café así nomás por la nariz y piquetito. A mí me sorprende que digan eso porque cualquiera puede tener un dolor. ¿Un hijo así? ¿Un hijo así? Yo lo que pasó, a ver. Tú si fueras el papá, vas a una boda y tu hijo, tú eres el papá y tu hijo, y ves a tu hijo así, ¿qué le dirías? ¿Te lo llevas a tu casa? ¿O le dices diviértete? Lloro de felicidad. Lloro de felicidad. Miren, yo llevo de conocer muchos años a Basurto. ¿Ayer lo conocías a Basurto? Los habíamos visto un par de veces. ¿Cuántos eran de tus becerros? ¿Cuáles? Bueno, de un novio en turno que tenías. No lo sé. Ni sé el nombre. Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Y la verdad, o sea, te puedo decir que con todo y todo ayer nunca lo vi perder. Ah, eso sí, hay que reconocerse. No, no, a ver, nunca lo vi. Uy, eres el pedote, pero decente. Sí, o sea, a ver, no es como que estaba tirado en la mesa o haciendo el ridículo. No, ni se peleó. O sea, mantiene la compostura. Ni besucó a nadie ni nada. O sea, nada más es como bailecito, shotcito acá, acá platicadita. Llegó tarde el joven, no se despertó, pero nunca lo vi perder. Oye, ¿sabes qué pasa? Me contaba el chofer, me contaba el chofer, chécate esto, eh. Steve. El que me trajo ahorita. Steve. Que él llevó a Carlita y a, mira, basurto. A ver, frunce el, frunce el sicirisco y pon la misma jeta, a ver. Pon la cara así como que se, como que la quijada tenía una trabada. Pero lávate los dices. 35 tortitas después y menos bronceado. Oye, me decía el chofer que cuando arrancó, venía Carlita, el bazooka y todo. Y si este güey trae una flor. Trae una, trae una flor y que se fue a la mierda para atrás, se cayó. Tenemos video de eso. Mándaselo al productor. El lunes y el martes. Bueno, ¿podemos ponerlo? No, ahorita, de una vez. Para el especial de, ahorita de una vez. A ver, ahorita. O sea, ¿quién se cayó? El bazooka. El bazooka le estaba perreando a Carlita. Le decía, bésame. Carlita de Recursos Humanos. Sí, y le estaban aventando rosas y bazooka cebado. Si hubiera sido en Bristol donde trabajaban en ESPN y Poncho Veras, estaría en la cárcel. Por cierto. Estaríamos. No, porque yo aquí empecé. Tengo que dar una exclusiva. ¿Cuál? Surgió. Un romance. Un nuevo romance en Caliente TV. Surgió el amor. No, hombres. Está presente. No, hombres. Son dos personas jóvenes. Dos hombres. Con futuro. Con muchas ganas de amar. Son dos personas que... Guapas. Las dos son muy guapas y las dos bailan muy bien. Ayer parecían Willys. O sea, no se despegaban. Y ya se confirmó el romance o no. Así estamos ayer, mira así. Como que algo te metiste. ¿Qué estás a decir? Pero, ¿quién es burro? ¿Qué? Tú, güey. A ver, ponte, 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 ponte. Ah, basurto. Pinche basurto. Llegaste aquí pesando como 17 kilos. Ya ves como 40. Oye, aparte me da risa que me escribe el burro como a las 10 y media de la noche. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me fui. ¿Dónde estás? Luego... En la posada. En la posada, güey, ¿tú? Nah, 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 nah. No tengo ni ánimo. Burro, pero si tú eres el de la fiesta, güey. Charly, ahí te va el video de Bazooka, ¿eh? No, porque yo iba a conducir una madre y me echaron para afuera. Oye, que Poncho, vérate. Sí, me quitó mi lugar. Ahí está. Ya les mandé el hitazo del año. Bazooka trepándose ahorita que lo editen rápido. A ver, vamos a ver. Ahora, en lo que lo edita. Bueno, no hay que editar limpio, que vaya como va. No, nada más que lo suban al sistema. Lo tienen que checar a ver si no... Es que no hay por ahí algo ilícito. Tienen que ver lo que sucede detrás de cámaras. Que esto es... Miren, 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 Bazooka. Vayan, Bazooka. Ve cómo me voltea a ver. Checa su mirada. Cómo me voltea a ver el hijo. Estaba en Arnia, Bazooka. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Esa carita, Bazooka. Andaba en Tailandia, Bazooka. Qué vergüenza, cabrón. Y ve el perreo. Ve el perreo. Ni en el Hong Kong manejan esos perreos, eh. Ah, pero ustedes no saben, me contaron. Ve, 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 con los rosas y toda. ¿Sabes lo que me contaron? Que llegaron al hotel es como a las tres y media y ya Carlita se fue a dormir y todo. pero de repente el de Iñaki y el otro se fueron al Hong Kong. ¡No! Gus, el analítico. Ese analítico es bravo, bravo, bravo. El analítico debe estar en la cárcel. Fue a analizar... ¿Cuántas probabilidades hay de que el analítico no llegue hoy? Imagínate, imagínate. Ah, no, no llega hoy. El 45% que no llegue. El tema es que es hijo de Dante Moller. ¿Se imaginan lo que ha de haber hecho la sorpresa más grande que yo me he llevado a este viaje y miren que hay muchas? Yo también tengo una sorpresota. Es Gustavo de los analíticos. O sea... Oye, pero espérame, a mí me preocupa. ¿Alguien ya lo vio? Porque no estará en la cárcel. No, no, no ha llegado, no ha llegado. Oye, ayer en la noche me dice ¿Pasur, tú un shot o qué? No, gracias, la verdad yo mañana... Trabajo. Corte, ¿ah? No, y me dice ¿Qué te da miedo o qué? ¡Ay! Y corte, ¿ah? ¿Quién está hablando por teléfono? ¿Qué se oye? Y corte, ¿ah? Oye, a mí también me dijo Gustavo, ¿eh? Me dijo, ¡órale, párate! ¿Cómo que ya tienes sueño? Levántate, baila, no sé qué. Oye, eran dos de la mañana. ¿Ya no puedo más? Oye, alguien me comentó que hoy en la mañana pasaron por tu cuarto el 417, Basur, tú, Basur, tú que estabas que duerme con Zúñiga, y la puerta abierta, güey. Olía, olía a Axe. Zúñiga allá no estaba, olía a jabón chiquito. Y tú, güey, unos ronquidos que se veían hasta el pasillo, güey. ¿Quién me dijo eso? Alguien me comentó ahorita, no sé quién me dijo allá atrás. ¿Quién habrá sido? No me acuerdo. Pues mira, es una mentira porque no ronco. Oye, no podemos enfocar. Y a las seis y media de la mañana yo estuve por acá. Yo no escuché ronquidos de este Basur, tú. Oye, mire, para que vean, para que vean. ¡Ay, ya se despertó, güey! Ah, voltea la cámara. No, no, papá. Estaba aplicando la viejísima de que te pones los lentes y te quedas así para que te deshacen. También hay clip de eso para el lunes. ¡Ya se fue! También lo tengo grabado para el lunes. No, 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 no. Si aquí de verdad se armó la cámara. Sodoma y Gomorra, bueno, fue una fiesta infantil de Mickey Mouse. Mariana, para ti, ¿quién se portó mejor y quién se portó peor? Híjole, Pamelita. No, Pamelita. Pamelita, Pamelita, ¿qué? El radio pasillo dice lo contrario. Pamelita se quiso portar mal, ¿eh? Pamelita es joven, soltera, un 10. Oye. Es más, no esperarían menos de alguien que tiene 24 años, está guapa, joven y soltera. Y otro que se preocupa ya en México. El tema aquí. Otro que se preocupa en México y no tiene que preocuparse porque se portó muy bien, Joely también. Ah, no, bueno, a ver, Joely, sí, pero esa mujer baila espectacular. Oye, pero empezó a bailar. Toda la fiesta, de verdad, estábamos así. Es que trae todo el flow latino. Pero súper decente. No, sí, súper decente, pero baila espectacular. Ahora también. Ya me da más pena bailar al lado de ella como. Mariana, todo el mundo te ve muy seria, pero. Sí te gusta el relleto, ¿no? Bailaste hasta el cansancio. Bailaste hasta el cansancio. Te ves muy seria, pero sí te gusta el relleto, ¿no? El niño es pedorro, le das frijoles. Pues esta cab, ¿no? A mí lo que me preocupa es que Pamelita es de las favoritas de Jaycee. Pobre del sujeto que lo vi cerca ahí porque. Oye, la niña es loquita y le pones lambada. Sí, sí, sí. La niña es de moral distraída y le pones lambada. Pues está cabrón, ¿no? Pero son jóvenes y solteros. A ver, si fueras joven y soltero, ¿cómo te hubieras portado ayer si fueras joven y soltero? Hasta sí de repente, pero no, ayer me porté como un caballero. Sí, como un caballero ya. Sí. Porque te fuiste temprano. Bueno, pero en mi cuarto yo solito baile. No, no es cierto. Oye. ¿Estabas estresado en tu cuarto viendo a la América? No, vi la repetición. No, no, no. No, no es cierto. Oye, mira, esos gritos, ¿de qué son? Hay algo, no sé. ¿Qué es eso que dijo no mames? ¿Qué dijo no mames? Yo estaba preparando el clip del bazooka otra vez, pero. ¿Pero podemos ver otra vez para despedir? Bueno, vamos a despedir el programa, les voy a hacer porque ya, ¿por qué? La entrevista. Porque vamos a pasar a una entrevista que le hice el día de ayer al Piojo Herrera, ¿ok? Así es que nos vamos, ¿les parece? Vámonos. Muchas gracias por acompañarme. Bazooka, gracias por venir. ¿Ya te puedes regresar a dormir? Bazooka. Perdón, tú, este, Basurto. No, que Basurto ahorita va a ser, este, va a ser Alagre, va a ser Sender. Bazookurto. ¿Sabes qué? Hay una cascarita a las dos de la tarde, una cascarita. ¿Sabes cómo vas a pagar? Le hablamos con el Piojo Herrera y vas a entrenar a la parte del equipo. Para ver si refuerzas a los Cholos. Vas a entrenar a la parte del equipo ahorita. Por mucho gusto. Así es que ponte los pants. Gracias, Munir. Gracias, mi hermano. Un gusto acompañarlos. Me queda, Marianita. Los quiero. ¿Te quedas? ¿Qué sigue? No, siga Alagre, sigue Niñaki Bazooka. Bueno, ahorita vamos a ver tu entrevista con... Si llega, bueno, primero la entrevista, por supuesto, con el Piojo, no se la pierdan. Gran plática con él. Hablamos del Tigres, hablamos del América cuando estuvo, hablamos de los Cholos, hablamos de cómo vive aquí. En fin, no se la pierda. Ahí anda Piojito atrás. Por ahí anda. ¡Piojo! Ahí está, ahí está, ahí está, en medio. ¡Piojo! Ahí está, mira. ¿Dónde, dónde? No lo veo. En el círculo central, el que está más pegado a nosotros. ¿El que trae el Cholos a pariadas de los Cholos Rojos? No. Ah, ya lo vi, el que está con el celular. No, no era él, no era él, no era él. Bueno, ya no sé. Nos vamos con la entrevista del Piojo, gracias. No se despeguen, por favor, porque se va a armar la cámara. Ya tiraste el café, hombros. Bueno, ¿quién tiró mi cerveza? Gracias. Gracias. Bueno, señoras y señores amigos de Desencajados, vean nada más dónde nos encontramos, en el Estadio de los Cholos, y vean quién está con nosotros, el flamante director técnico de los Cholos, Miguel Herrera, o la Miguel Hidalgo. No, Miguel Herrera. ¿Quieres ser alcalde tú también, no? No, hombre, no, no, no. Miguel Herrera. Miguel Herrera. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy bien, burro. ¿Cuántos torreos ya? Mira, yo sé primero, antes que nada, yo sé de tu selección por el América, y lo tengo ubicado, pero quiero que te pongas esto, que es una de las playeras más hermosas, pero además tienen un... Es nueva, es nueva. Es la nueva, es el nuevo diseño, que sale con el Caldury ese, pero queremos que te la pongas. A ver, qué bonita está. Por favor, a ver. Es lo que juegan los chamacos, Dora. Sí. A ver. ¡Wow! ¡Ven, chéquenle! No, pues claro que me la voy a poner. A ver. Para que vean que aquí no hay nada de que... Yo soy americanista, pero... Todo el mundo lo sabemos. Si mis amigos me regalan casacas, me la pongo con mucho cariño. Mira, vamos a ver. Ájale. Y aparte, pues aquí trago también, ¿no? Entonces, este... Tragamos, dijo el otro. Esa fuerza, ¿no? No, no es cierto. No, no es a fuerza porque está muy bonita, la neta. Está preciosa. Es el nuevo diseño que ahí lo estamos viendo en un jugador más mamado. Ve, vean. Oye, qué bonitas. Gracias por el detalle. No, hombre, al contrario, un placer. ¿Con esta se va a jugar de visitante? Sí, es una de las playas que vamos a estar usando en este torneo. Pero, a ver, ¿cómo es ese rollo? Porque veo también la roja, que está muy bonita. Pero, dime algo. ¿Estas camisetas también podrían jugar de local aquí, con esta? Sí, sí, pero normalmente el equipo de local siempre es de rojo. De rojo, ok. Siempre es de rojo, es nuestro uniforme estelar, el rojo, que siempre se usa aquí en el estadio. Y estas conmemorativas, con diferentes participaciones que ha habido, se usan de visitante. Oye, pues gracias por el detalle. Y gracias a la familia Hank, por supuesto, y a todo el club de los Xolos. Que, aparte, esto yo no conocía, Miguel, no conocía el estadio. Es un estadio bastante bonito, que me dicen que cuando lo terminen ya van a caer como casi el estadio de local, como 39 mil, 36 mil. Sí, sí, 33 mil personas es la idea, que entren al estadio. La verdad es que está en ese proceso de terminación. Ajá. Pero es un estadio que tiene cosas muy significativas, porque aquí mismo tenemos el hotel, donde el equipo... Eso es lo que me estabas platicando fuera de cámaras. Dime, ¿atrás de esa portería hay un hotel ahí? Atrás de esa portería hay vestidores, hay el área de comida, hay la casa club de los chicos, que después se pasará para esta sección. Tenemos un hotel, tenemos el gimnasio, tenemos muchas cosas que la verdad se ha aprovechado muy bien la parte de atrás. Hay 20 cuartos. Ah, ok, pero no es un hotel, ¿as de cuenta? Si quiere llegar Luis López ahí a quedarse. Es el hotel del equipo, es el hotel del equipo. Ahí se concentra. Ahí nos concentramos, ahí estamos trabajando en pretemporada con medias concentraciones. Cuando un jugador termina un entrenamiento y quiere comer y después descansar, se puede subir a su cuarto a descansar. Oye, a ver, Miguel, ¿cuánto tiempo ya tienes entrenado? Porque tú estuviste una parte de tu carrera, de tu vida aquí en Xolos. Y luego te regresaste a la América. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa ocasión? Estuve un año y medio aquí en Tijuana. ¿Tres temporadas? Tres temporadas, la verdad que nos fue muy bien. ¿Fuiste super líder? Super líder, todo un año completo. Dos temporadas seguidas fuimos super líderes, nos quedamos en la semifinal, no pudimos acceder a la final. La verdad, el equipo hizo muy buenas cosas, estamos desafortunadamente peleando descenso. En esta ocasión nos vuelve a tocar otra vez, pelear la porcentual otra vez, ya no hay descenso. Pero estamos levantando y el equipo ahí va, ahí va. La verdad que hemos reestructurado lo que había aquí con el apoyo de Jorge Alberto, que es el dueño del equipo. Y pues dándole, ¿no? Este torneo es el bueno para volver a meterlos a la calificación y tratar de pelear el título. ¿Cuál es la diferencia, Miguel, entre entrenar, por ejemplo, un equipo como el América y un equipo como Xolos? Hay mucha diferencia, la exigencia es diferente, ¿no? Sí, la presión en América, además hablaste del equipo que más presión tiene en el fútbol mexicano, ¿no? Que es América, si llega a la final y la pierdes, es fracaso, si hace 50 puntos y pierde y no gana, es fracaso. En América todo es fracaso, ¿no? En los demás equipos, no diría Xolos, o en la mayoría de los equipos, pues hay diferentes circunstancias que te ejercen una presión. Creo que todos los equipos buscan ganar, todos los equipos buscan llegar a la liguilla y, por supuesto, tratar de levantar el título, que no tiene esa aspiración, simplemente que no compita, ¿no? Pero creo que todos tenemos esa aspiración, pero en otros equipos hay distintas presiones y América es el más impresionado, ¿no? A ver, tú estuviste en el América, bueno, cuando llegaste al América fuiste, luego, luego llegaste a semifinales o cuartas de final, el primer torneo, algo así. Sí, las semifinales. ¿Y en el siguiente fuiste ya campeón? En semifinales, yo estuve 10 años, en 10 años, 5 años en América, 10 torneos de liguilla y solamente en uno me eliminaron en cuartas de final y ahí me echaron. Oye, a ver, dime una cosa, ¿qué te digo? Cuando yo te digo Club América, ¿qué pasa por tu mente? Es un club que estás, estuviste contento en el Club América. Muy contento. ¿Y fuiste campeón por primera vez? Sí, yo soy muy agradecido con todos los lugares donde me dan trabajo. Yo agradezco mucho a toda la gente que me da trabajo, más allá de lo que pase después, si me corren, no me corren, si me dan las gracias, si fue bien, como me sacaron o no, yo siempre seré agradecido con la gente que te da trabajo. Por supuesto, Club América, Atlante, Monterrey, Tigres, Veracruz, Tecos, hoy por supuesto, Xolos. La verdad, estaré toda mi vida agradecido con ellos porque creo que siempre la persona que confía en tu proyecto, en tus manos, en tu cuerpo técnico, pues le tienes que agradecer. Después, las circunstancias de cómo te vas de un equipo no pueden ser distintas. Yo te platico la situación de Mauricio Culebro, somos muy, muy amigos y le tocó decirme, pues gracias. ¿En ese momento Mauricio Culebro era el que tenía que decirte las gracias? Sí, sí, no, él es el que toma todas las decisiones en Tigres, las toma él, él toma todas las decisiones. Pero cuando estaba en América, ¿él no te quitó? Él no, al contrario, él se fue antes de que nosotros nos fuéramos. Le tocó decirme, bueno, fue... ¿Cuándo tú le dijiste, nos vemos después? ¿Por qué? Se fue a Tigres. Se fue a Tigres y después nos volvimos a juntar. No, 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 en diferentes equipos hay gente que toma las decisiones, a veces es el dueño, a veces es el presidente. Normalmente el que toma las decisiones es el presidente, el que decide y obviamente se los pone al dueño o al jefe que tienen arriba de él. Pero la decisión siempre viene de un presidente. ¿Cómo manejar, mi querido Miguel? Dime algo. Tú fuiste para el entrenador de la América, como lo acabas de mencionar, y después te fuiste, fuiste campeón en América y luego te fuiste a la selección. Te fuiste a la selección mexicana de fútbol, hiciste un digno papel allá en Brasil, 2014, donde fueron aquellos famosos gritos, donde se le ganó 1-0 a Camerún, bajó un aguacero, un torrencial aguacero, se le empata a Brasil a cero y se le gana 3-1 al equipo de Croacia. Me acuerdo que decía que le tiemblan las patitas, decía el entrenador, y Guardado le decía, mira cómo nos tiemblan, 3-1, cabrón, ¿de acuerdas? Y ahí vuelves a regresar a la América. No, vengo para acá, para Xolo. Xolo y luego a la América. Y luego regreso a la América. ¿Qué diferencia hubo entre la primera parte contra América y la segunda América? Y luego ya nos metemos de lleno aquí con Xolo. Pues mira, la verdad es que no mucha. El llegar la primera vez a la América era bien de un torneo muy malo. Nos tocó armar un equipo, empezar a hacer cosas importantes luego, luego, porque el equipo tenía que regresar a tomar, a retomar la importancia de equipo que tenía. Calificarlo y, por supuesto, buscar en la liguilla la final. Fuimos campeones, nos vamos como campeones de la América a la selección. Regresamos, después de trabajar en Xolos, a un equipo que también habría que volver a diseñarlo, a estructurarlo. Muy parecido. Hacemos una buena base de jugadores, una estructura muy buena. Y ahí viene lo que nunca pasó en toda la historia de la América. La venta de, fueron siete o ocho jugadores que se fueron, que nunca pasó. Por ejemplo, ¿quién puede recordar? Se fue Guido, se fue Marchesin, se fue Lainez, se fue Edson Álvarez, se fue Cecilio, se fue el delantero que jugaba, un argentino que se jugaba independiente también. Se nos fue... Fue el X, siete o ocho por ahí. Siete o ocho jugadores que se fueron del equipo, pero vendidos. O sea, que vinieron de Europa a comprarlos, o vinieron de Argentina con un par de ellos a comprarlos. Aquel jugador, Dominguez, ¿quién era? Sí, Cecilio Dominguez. El que lo acaban de pagar. Lo acaban de pagar, exactamente. A Cecilio y al otro centro delantero que los compró independiente, que estuvo en Chiapas. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Soy muy malo para los nombres. Pero la verdad sucedió algo extraño. Se volvió a empezar a rediseñar la América para buscar otra vez el título. Son jugadores muchos de los que hoy están jugando en la base del equipo. Pero bueno, pues ya se estructuró muy bien. Se ha trabajado muy bien. Nosotros somos campeones. Después viene la nueva estructura y hoy están a punto de levantar otro título. Peleando con otro equipo que ha sido un equipo de década, como Tigres, que está peleando títulos toda esta década. Para nada más darle una pincelada a la final, que ya el domingo es el partido de regreso del Estadio Azteca. ¿Es difícil para un equipo que viene de provincia llegar a la Azteca a una final, final, final? Sí, creo que la Azteca es un estadio que siempre levanta pasiones. Más cuando se ve seguramente como estará el domingo, lleno, lleno. ¿Se siente esa presión? Sí, por supuesto. Porque el volcán... No, no. Yo creo que es el estadio que más... Esa porque es constantemente. Todos los fines de semana está lleno. Cuando le toco jugar de local a Tigres, está lleno el estadio. Tienen todo el tiempo vendido. Nada más que es la mitad de la capacidad del Estadio Azteca. Entonces, cuando tú ves un estadio Azteca con 89 mil personas en plenitud y el 80%, 90% de esa gente le va a ir a la América, por supuesto que es algo impresionante. Oye, ahora de Xolos. Tu primera parte de Xolos y la segunda. ¿Qué diferencia has encontrado ahorita que regresas a Xolos, que la directiva amablemente te invitó a la invitación? Después de venir de un Tigres, donde creo que no se llama atender la cama, pero de repente... No sé si qué opinas del comentario que hiciste del aspecto que ellos lo tomaron a mal, de que ya estaban viejos. Pero no fue bien, ni siquiera fueron ellos. La verdad es que... ¿Cómo es que fue lo que sucedió? Porque yo termino de jugar cuartos de final, nos elimina Pachuca. La verdad, el equipo jugó muy bien, nos elimina por la posición de la tabla. Jugó muy bien. Y yo dije, bueno, es un equipo que se ha hecho viejo, pero están corriendo y están... O sea, yo hablé muy bien. Y te lo tomaron a mal, como siempre. Y se tomó mal, pero más bien por todos los medios y por la gente en Monterrey. Porque yo enseguida entré al vestidor y le dije a los viejos, creo que va a pasar un comentario que me parece que va a caer muy mal. Se los digo, hice esto, esto, esto. Yo, obviamente, me la juego con ustedes a muerte, porque siempre he hecho con los jugadores. Me dijeron, no hay ningún problema. Empezamos a tomar decisiones para seguir armando el equipo. Y bueno, después de un tiempo, la directiva tomó la decisión de cortarme. ¿Te dolió esa salida? Sí, me dolió por cómo se dio. Si me hubiera sido al día siguiente, bueno, por hocicón, por andar diciendo cosas que de repente se pueden tomar a mal. Pero después de estar 20 días planeando equipo, ya con algunos refuerzos que llegaron al equipo y todo, pues dices, ay, me duele. Pero al final de cuentas, yo sigo insistiendo. Las decisiones se toman, puedes estar o no de acuerdo con ellas. Por supuesto que no estaba yo nada de acuerdo, pero hay que respetarlas. Así es en nuestro fútbol. Y lo único que salí, como siempre lo he dicho, agradecer, agradecer a la institución, agradecer a la gente que te confió. Y a seguir esperando otra oportunidad. Me cae esta oportunidad de otra vez regresar a Tijuana, que estoy feliz. Que Jorge Alberto siempre ha confiado en mi persona, ha confiado en mi cuerpo técnico. Y hoy, bueno, pues tenemos un compromiso muy grande con la institución de Xolos, con toda la gente que rodea a lo que es la directiva. Jorge Alberto, encabezado como el dueño. Antonio Núñez, el Cano Santiago, que es el director deportivo. Para que este equipo vuelva a ser un equipo importante y que esta casa vuelva a pesar. Oye, por último de Tigres, ahorita que estás pensionando eso rápido. Tú armaste gran parte de los últimos jugadores de Tigres. Sí. ¿A quién trajiste, por ejemplo? Bueno, pero los únicos que llegaron que no había pedido yo fueron Ibañez y Gorrerán. Porque obviamente ellos ya llegaron con la pedida del técnico que llegó. Pero todos los demás llegaron por pedido nuestro. ¿Qué tal? Ya después de las 100 temporadas, el chico que viene de Atlas, pues obviamente ya fue hace un año. Pero Lainez lo pedimos nosotros, la llegada de Samir, la llegada de todos. Que obviamente en conjunto con la directiva. Nunca decides tú solo porque tú pides al jugador y la directiva es la que dice te lo puedo traer o no. Oye, pero trabajar con Guiñac, ¿cómo es Guiñac? Extraordinario. Extraordinario. Es un tipo muy profesional. Es un tipo que va a dedicarse a lo que él sabe. Es un tipo europeo. La verdad es que hay que decirlo. Nos llevan mucha ventaja en la profesionalidad de cada una de las gentes. Y Guiñac es un tipo muy profesional. Por eso tiene hoy 37, 38 años. Y físicamente sigue estando muy bien. Oye, bueno, ahora llegas a ti, eres en esta segunda etapa y ahorita vas a iniciar un nuevo torneo. ¿Qué crees que le faltó al equipo de los Xolos en la pasada temporada? ¿Qué sientes? Autocalificarte. ¿Dónde crees si hubo algún error en tu parte? En el torneo pasado. ¿Qué se creció en tu parte? En este. No, muchos errores de todos. O sea, yo encabezo este proyecto y siempre diré que la responsabilidad es del técnico. Yo soy el principal responsable. Pero es bueno, y aparte es padre de cabello, reconocer. No, 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 claro. Y tuvimos errores muy puntuales. ¿Por ejemplo? Pues no sacamos un solo punto de visitantes. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Por qué? Porque creo que nos faltó la fortaleza de que el equipo mentalmente, en el trabajo, fuéramos mucho más determinantes para poder conseguir esos resultados. Hubo partidos, el partido con América fueron 70 minutos del sueño porque estábamos muy parejos. Nosotros tuvimos las mejores oportunidades al principio nosotros y bueno, desafortunadamente perdemos un hombre en el partido y ellos, jugar con un hombre menos contra América. Con el bonito, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Con Valanta. Valanta. ¿Sigue contigo? Sí, 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 sí. El equipo va a seguir prácticamente completo. Algunos detalles que hemos cambiado. Al contrario, como lo dijo con Jorge Alberto y estamos muy conscientes, Jorge Alberto y Toño como presidente, que este equipo había que apuntalarlo, no que limpiarlo. Ya la renovación la hicimos el torneo pasado. Hoy hay que apuntalarlo para que este equipo pelee arriba. Exactamente. Si ya trajiste a esos jugadores, ahora sí que echarlos para adelante, pero que también hay que hablar con ellos para que le echen. No, no, no. Es lo que significa la camiseta, ¿no? Ellos se entregan y saben lo que significa para nosotros que estemos al 100%, ¿no? Y que por supuesto consigamos el objetivo que es volver a calificar y pelear un título. Oye, a ver, ¿cómo te gusta a ti jugar con este equipo de solos? ¿Con una línea de 4 o de 5? ¿Cómo te gusta? Normalmente la formación que hacemos más habitual es la de 4-2-3-1. 4 defensas, 2 volantes de recuperación con un madrigal o con un blanco que van y vienen y que llegan y pisan las dos áreas. Un jugador como Rivera, que es el que nos da todo el equilibrio, el capitán del equipo. Y tres volantes ofensivos, que puede ser Ale Martínez, puede ser Tití, puede ser Kevin, puede ser Efra, puede ser Valenzuela. Y un punta, el torneo pasado teníamos solamente a Carlos y Cavallini, que de repente hubo un tiempo que estuvo lesionado, su selección regresó y Cavallini... Pero Carlos es un cac, ¿no? Sí, estuvo peleando el título de goleos hasta la última fecha que destapó el de Santos, se les fue dos o tres goles arriba y desafortunadamente al final Carlos ya no consiguió anotar goles, pero durante todo el torneo estuvo ahí peleando, hizo 10 goles para nosotros que fueron muy importantes. Y hoy traemos a Zúñiga, un jugador que estuvo prestado de la fila de nosotros, que era Dorados, que fue prestado a Querétaro, y hoy regresa para incorporarse con nosotros. Regresa a Dorados y obviamente de Dorados regresa... Oye, ayer estuve, lo saludé al Chuy aquí, lo saludé aquí, al buen Chuy, ¿y cómo lo ves al Chuy? Todavía puede jugar. Corona, la verdad es que sí. Tiene 42 años y se ve con un físico, se ve como un Robles, ese cabrón. Está más duro que las paredes, está fuertísimo, ¿no? La verdad que nos ha ayudado muchísimo. Yo hablé con él, la idea era que venía a competir con Toño, ha hecho crecer muchísimo a Toño. Toño hoy me parece que fue el torneo pasado para mí, el mejor torneo que ha dado Toño en primera división. fue muy importante para nosotros, tan importante ha sido... Ha sido convocado. Está en selección, es más, ahorita está en selección, para el partido este amistoso que va a tener con Colombia. Es una mamada, hay que decir. Sí, siempre lo he hecho de esos partidos que están fuera de... Te puede lastimar el jugador, pero quiere meterse billetito acá, ¿no? Yo creo que están mal hechos porque al final de cuentas hay muchos jugadores que vas a tocar... No es ni fecha FIFA, ¿no? Y al rato ni los vas a tomar en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que hay jugadores que lo toman bien para seguir trabajando y hay otros que se desubican, ya soy seleccionado. Y son partidos que no dejan nada, reitero, porque hay... Tú no habías entrenador de la selección, de repente había partidos así. Sí, lo dije, tuve uno. Seguramente los equipos te decían, oye, espérate que... Tuve una rencilla con la gente de Chivas, en ese que eran los de la Torre, porque yo les iba a pedir jugadores prestados, porque tenían que prestarlo, porque era un partido que estaba... Que ellos lo habían armado, porque yo entré de relevo, acuérdate, ellos lo habían armado, y resulta que no, que no querían prestar jugadores. Yo dije, espérate, pues ustedes estaban aquí y tenían que prestar este jugador, este equipo, este partido, yo siento que no es el mejor para todos. Pero ya está, ya está contratado, en el ciclo de ustedes se armó este partido, entonces hoy necesitamos partidos, jugar con los jugadores que están aquí en la liga, porque los extranjeros no te los van a prestar, bueno, los extranjeros, los que dan en el extranjero no te los van a prestar. Entonces, son partidos que, yo digo, no sirven mucho, ¿no? Porque tampoco Colombia va a llevar a sus seleccionados a los que realmente están jugando, porque también están la mayoría en Europa. Exactamente. Oye, si llega ahorita, por ejemplo, el señor Hank, que le mandamos saludos, y te dice, te voy a regalar de Navidad, mi querido Miguel, dos jugadores, ¿qué conseguirías? ¿Un 10, un central, un qué te gustaría? Mira, yo creo que estamos... De Navidad. Yo creo que estamos muy completos, hoy con la llegada de Zúñiga, fortalecemos mucho nuestra parte delantera, pero si necesitamos buscar... Sin decirme si quieres nombres, pero... No, necesitamos buscar un lateral izquierdo que viniera a competir muy fuerte, tenemos solamente a un jugador ahí, y un volante por izquierda que también fuera muy determinante. Tengo Ale Martínez y solamente es el único que tengo, entonces necesitamos ahí un tipo que venga con mucha determinación a competir ahí, ¿no? Ahí está, Hank, saca el billete, papá. Él lo sabe, él lo sabe, estamos en esto, estamos buscando, ¿eh? Ahí está, ya, por izquierda, yo te los traigo si quieres... A ver, el chicharito, ¿por qué no te lo consiguen, no quieren? El chicharito, no, el chicharito sobre la chiva, seguramente, ¿no? No, ya dijo que... Que Datlas tampoco, que a la América o a Xolo, ¿no quieren? Sí, ah, pues órale, vamos por el chicharito. Carlitos Vela, ¿te gustaría jugar aquí? No, hombre... Nada más se cruza el pinche río y vámonos. No, tenemos aquí enfrente, sí, aquí al lado, sí, la verdad está. Estaría bien. Sí, buen cariño, por supuesto. Oye, Miguel, ahora, el rollo familiar, ¿qué tal es vivir en Tijuana? Extraordinariamente bien. Yo siempre he dicho que lo que se habla de Tijuana es un mito, aquí se vive súper bien, hay muy buenos restaurantes, hay muy buena vida, tienes lugares cerca... No eres como los que dicen por ahí, se dice, vive en el San Diego y se cruza, tú sí vives aquí. Mira, yo cuando tomé este equipo por primera vez, que vine en el 16, para dirigir este equipo, yo lo primero que le dije a Jorge, pues todos, al conocer Tijuana, realmente en el vivir aquí, le dije, oye, y la situación de yo poder vivir en San Diego, me dijo, mira, mira, tú vives donde quieras, toma el equipo, ve a Tijuana, conoce, y luego te digo, a mí me gusta que vivan en Tijuana, pero si tú quieres vivir en San Diego, no hay bronca. Vine, conocí, ya hasta invertí aquí, tengo departamentos, estoy feliz, se vive muy bien. Oye, el equipo de Caliente TV, ¿quiénes vendríamos de vacaciones? Invítanos un día. Ah, cuando gusten aquí, chacen una cascarita, venimos, vénganse aquí. Está bonito. Todos aquí, son de casa. Está rico. Está muy bien, se vive muy bien, se vive muy tranquilo, hay muy buenos lugares para ir a comer, para disfrutar. Ya tienes amigos aquí, de verdad, que no tenga nada que ver con el fútbol. Muchos amigos, la verdad que afortunadamente he hecho muchos amigos. En donde estamos ahí, es un complejo de cinco torres, que tienen de todo, realmente no tienen ni qué pasar, tienen hasta una escuela allá adentro, entonces, para los chavos, vives muy bien. En los ratos, por ejemplo, libres, Miguel, ¿qué haces? Mira, cuando hay situaciones en que puedo tomar la tarde o un día libre después de un juego, voy al Valle, no sé, yo me encanta el Valle de Guadalupe. Ah, el Valle de Guadalupe, aparte, pero tú no eres de tomar, pero un vinito. Tomo vino, tomo vino, vino, un vinito, sí. ¿Y los tacos de langosta con frijol? Ahí va a Puerto Nuevo, vas a cenar, las carretas, y de repente hay gente que viene de familias, primos, o mis hermanos, o mi mamá que venían acá a visitarnos muy seguido, y pues vamos al shopping, cruzamos a San Diego el shopping, pero realmente acá tienes muchas cosas para hacer, muchas cosas. Oye, ya casi terminamos, dime, por ejemplo, escuchábamos, hablábamos en este programa de Mohamed, el entrenador se llega a cansar de los jugadores a tal grado de repente que tiene que estar cambiado. ¿Ves lo voluble y lo poco estable que es Viqueo Mohamed, que le manda un abrazo? Pero sí lo he criticado últimamente porque digo, lo ha hecho siete veces, problemas familiares se ha ido de aquí, de hecho fue campeón, se fue. América, bueno, ahí se lucharon, porque creo que se iba a Argentina, no avisaba. No, no, lucharon, el día de la final. No, porque no fue al festejo del campeonato. No, también porque se había ido a Argentina y lo avisó, que ya lo he hecho varias veces. Sí, sí, sí. También se fue del Celta de Vigo y Monterrey. Mira, yo, no comparto la idea, creo que hablar del técnico. No lo estamos juzgando. No, no, hablar del técnico es, hay que decirlo, es un gran técnico, extraordinario técnico. Es Tony, es muy buen chavo, es muy buen amigo, pero sí, cada uno tiene en su cabeza las decisiones que quiere tomar. No lo entiendes, yo no entiendo porque hace un torneazo con Pumas. Si hubiera sido campeón, por ejemplo, bueno, mira, no existe. No sé. Si hubiera sido campeón, tú hubieras sido, ya me cansé. No lo sé. ¿Se me llenó la cubeta de Don Gerico? No lo sé, porque además, dices, sí, seguramente Pumas es un equipo muy demandante, con mucha presión. Él sabe perfectamente que ninguno como la América, ninguno hay como la América, estoy segurísimo. Estuvo en Monterrey, que también es un equipo muy demandante, con mucha presión. Yo creo que no concuerdo, no creo. Yo sigo pensando no concordar con esa idea de de repente decir, estoy cansado, estoy saturado. ¿Por qué? Pues nos encanta eso. Él ha vivido toda su vida en esto disfrutando. No le entiendo, eso es su decisión, la respeto al 100, pero creo que había hecho un gran torneo en Pumas como para que la gente se vea ilusionado con él, armar, apuntalar dos, tres cosas, que él hubiera estado muy consciente porque es muy bueno para eso, apuntalar y volver a pelear a un título porque el equipo estaba muy bien, ¿no? Entonces, son cosas que no entiende uno, pero bueno, son decisiones que hay que aceptar. Miguel, ¿qué lectura le das a que en esta liguilla cada terminar, de los ocho entrenadores, uno era mexicano? Pues a que no se nos siga dando la oportunidad al mexicano, ¿no? Me lo decía José Luis Trejo, el otro día estuvo en mi programa, tiene 72 años, hace mucho que no, el último que hizo fue en Nicaragua y está sin chamba, quiere regresar, pero nadie lo pela. En México no se le da la oportunidad. ¿Por qué? O no se le dan las mismas condiciones al mexicano que al extranjero. Lo hemos dicho siempre, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no sé por qué. ¿Los apatallan a los dueños? Pues no lo sé, no lo sé, porque ellos hacen contratos muy leonines a su favor, que no se hacen como mexicanos, la verdad no lo hacemos. Yo salgo de la América, firmé un contrato, te lo puede decir toda la gente que conoce de América, firmo un contrato de cuatro años con América y a los seis meses me echan. Pregunta cuánto cobré el contrato. ¿Lo que quedaba? No, hombre, ni de broma. Porque además tengo la conciencia de decir, yo no lo trabajé, no lo voy a cobrar. Si se decidió al fin de cuentas que te tienes que pagar en cualquier lugar del mundo. Pues sí, pero entonces tengo que dejar de trabajar también tres años porque te lo están pagando. Pero al final de cuentas llegas a un acuerdo, dices, a ver, uno o dos meses, se acabó lo que consigo con trabajo y ya. No, yo cobré dos meses en América y el tigre es nada. Me quedaban seis meses, ¿sabes qué más se contrata? Nada. Cobré hasta donde trabajé y adiós, ahí nos vemos, se acabó. Porque al final de cuentas, yo sigo insistiendo, en esa parte, yo creo que nos gana el extranjero y él dice, a mí me corres, a mí me pagas. Y entonces, a veces correrlos les cuesta más trabajo, ¿no? Y más a los chavos que se les da la oportunidad. A los chavos ellos corren y lo sientan y pues, a ver, vas a ganar tanto y en cuanto te echemos hasta aquí llegaste. O sea, son cosas que yo digo, ¿por qué parece un Larcamón en México? No lo está haciendo mal. Ojo, no estoy criticando la forma de trabajar del Larcamón. Lo que yo digo es, ¿por qué llega un Larcamón sin haber hecho grandes cosas a México? ¿Por qué? Hablo del Larcamón porque hoy en México ha hecho bien las cosas. Sí, es un entrenador. Es un buen entrenador. Pero ¿por qué aparece en México? ¿Y por qué no aparece la oportunidad? ¿Cómo la está sufriendo Jimmy? Jimmy Lozano, después de haber conseguido una medalla de bronce, sufriendo y sufriendo. Y si no es porque a alguien se le ocurrió en la federación, si agarra el Jimmy Lozano a la selección, o el Jimmy estaría a lo mejor sin chamba. ¿A ti te gusta el Jimmy Lozano a la selección? Sí, a mí no. En la selección que me parece que creo que está agarrando el vuelo. Es un técnico muy bueno. Es un técnico que ha mostrado cosas interesantes. ¿Los jugadores lo apoyan? Los jugadores están con él, por supuesto. Si no, no estaría funcionando la selección. Creo que todavía le faltaba un poquito más de balaje, pero la oportunidad que le están dando es extraordinaria. Me parece sensacional. ¿Un poquito de malicia? Pues a lo mejor porque todavía no es un entrenador joven. Ha tenido dos oportunidades en primera edición. Es un entrenador con muy poca trayectoria de ese tipo. Y yo creo que sin duda lo va a hacer bien. Yo creo que hay que respetar su proceso hasta el Mundial. Y que haga un buen Mundial. Y esperemos que sea lo que buscamos. Mira, Miguel, te voy a hacer un ejemplo clarísimo. A ver, ¿qué lectura le das? Es increíble lo que está haciendo Cruz Azul. Traen a un pinche entrenador, perdón por lo de pinche, que está jugando ahorita en Europa. ¿Dónde está jugando? En Sudamérica. Independiente del Valle. ¿Cómo se llama este cabrón que lo van a traer? Y dicen, sí, pero aguántenme porque estoy jugando. Sí, sí, porque no termino. Imagínate la mamada. No, no. Primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo. O sea, acá a un tipo que... Alonso. Que nos engañó a todos, ¿eh? Bueno, no sé quién es, no sé qué ha hecho para poder... El que le vuelva de corazón. Las críticas de Toluca. Y el México, ¿qué es el México? Estamos a nivel de caja. Y de Pachuca y todo. Sí, no, entonces, yo creo que la situación es... Corres a un tipo como el Conejo, que tiene toda la vida en esa institución, pues que está peleando el sacar la cabeza, como lo ha hecho Duilio, como lo ha hecho Luis Miguel, como hoy lo hace Toño Núñez en Xolos, como lo está haciendo el Tato Noriel. Yo hasta Hermosillo lo llevo antes primero, güey. O sea, Hermosillo, que es una institución ahí. O sea, ¿por qué no darle eso? No, es un extranjero que, como tú dices, su trayectoria más reciente es haber engañado a directivos, tanto de Toluca como de Pachuca, porque la gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte. No, pues salió. Y salió peleadísimo. Y le rascan ahí, creo que... Y entonces son las cosas que dices, ey, ¿por qué no seguir con él o ir a buscar un tipo que ama esa institución? ¿Pero quién serán los promotores ahí? No lo sé. ¿Tú realmente su mano ahí hurtado o ya no? No, no creo, no creo. ¿Ya no? No creo, no. Ya ha cambiado mucho, ha cambiado la directiva mucho. No sé cómo tomen las decisiones. Y no nada más es en Cunasul. En muchos lugares, porque yo sigo insistiendo. La decisión de que hoy aparezca un Larcamón en México, pues porque algún promotor se lo cree, mira, este jugador, este técnico está trabajando bien aquí, ¿por qué no lo traemos? Ey, agárrense palmarés, ¿qué ha hecho? Y apatalla, ¿no? Luego a la gente que está allá. Claro, ¿por qué? Agárrense palmarés, ¿por qué no mejor le damos oportunidad? El Jimmy Lozano salió de un lugar, hace una olimpiada muy buena, gana media de bronce, y no agarra equipo. Dices, a ver, ¿por qué no? El otro Gutiérrez fue campeón de la Sub-20, una sola oportunidad tenía en primera división. Y viste hoy, y viste hoy, y ahora. Y llegó a Cunasul, le dieron 3, 4 partidos y luego otra vez lo sacaron para traer a otro. Dale esa oportunidad, a ver si realmente funciona, si aguantas a un técnico, 7, 8 meses, dando traspiés, ¿por qué no aguanta a un mexicano? A ver si en ese cambiar de cosas... Ahí está el técnico de Puebla, que ha hecho un gran trabajo mexicano. Oye, naturalizados, Miguel, ¿te gusta la selección? En todo el mundo se da. El mundo globalizado, yo le he dicho, a ver, Alemania, Alemania. Y tengo dudas, porque Argentina, parece que ya salió uno, que el Pipe Higuaín era nacido en otro lado, pero ha regiñado toda su vida. Son Argentina y Brasil, son los únicos que no han tenido como tal un tipo, que este se naturalizó para poder jugar en la selección. Todos lo han hecho. ¿Francia juega africanos? ¿El mismo Zidane? Alemania. ¿Polacos? O sea, la verdad es que hoy en día... Pero entonces, ¿por qué les molesta? Y viene desde los medios, viene desde los medios, ojo. Somos malinchistas, somos malinchistas. ¿Tú estás a favor de que Quiñones juegue en la selección? Yo sí, ¿por qué no? Si lo demuestra, puede ser el 9 y si no... Claro. Ahí está Henry peleando, ahí está el chavo, Sandy. Ahí está el chaquito peleando, y Raúl, si toma su nivel otra vez, están tres delanteros mexicanos muy buenos. Si no hay otro, no saca la cabeza a otro, bueno, pues ahí está un tipo que se naturalizó. Quiñones tiene viviendo en México 10 años, 8 años. O sea, aguanta que Quiñones llegó a las fuerzas básicas de Tigres. Pues nadie se acuerda que Quiñones llegó teniendo 18, 19 años a Tigres. Después salió prestado acá, jugó acá, allá, allá. Muy bueno, a los 24, en 5 años. Hasta en el Lombo es guapo, ¿te acuerdas? Sí, la rompió con Atlas. Bueno, ¿por qué no la posibilidad de decir, bueno, pues es un tipo que ya está mexicano y puede jugar? Entonces, yo creo que habría que analizar bien. Si estamos quitando a un jugador importante mexicano por meter a los extranjeros, por meterlo, entonces sí estoy en contra de eso. ¿Cómo fue? Pero si no hay. ¿Cómo fue? Y me atrevo a decirlo, porque tiene nombre y apellido, Funes Mórica. Que este güey, muy nalga el pinche entrenador de la selección, lo quiso llevar, lo quiso llevar, si llevara a Santi, ¿y por qué no lo metió contra Argentina? Porque lo iba a exhibir, güey, lo hubiera destrozado la carrera. Sí, no, no, pobre. Pero bueno, Miguel. Señorón, qué gusto verte. A ver, dime una cosa, si llega, nos vas a invitar aquí, si llegas a la liguilla el próximo... ¿Cuándo? Por supuesto, por supuesto que en la liguilla están súper invitados. ¿En la banca me vas a invitar? ¿Puedo estar en la banca? No creo que pueda estar, porque la federación no te va a dejar. ¿Pero por qué no? Que tiene que estar registrado. Bueno, atrasito de la banca. Atrás, claro que sí, te voy a dar acreditación de cancha y puedes estar ahí. Que te grabemos y todo. Sí, claro. Pero no te vayas a encabronar, porque tú eres de mecha corta. Bueno, pues, si me encabrono es parte del show, ¿no? Ya, pero ya no te enojes con los árbitros, cabrón. No, no, fíjate que este... Y ya no le pegues a los narradores. Eso sí, eso sí. Eso sí, algunos que sí. Ahí tengo yo unas grabaciones que me dejaron, que cuando te corrieron de la selección por culpa de este muchacho, ahí está, fíjate. Fíjate nada más. ¿Le ibas acá? Te iba a defender. ¿Pero tú nos invitas? O sea, me ibas, güey. No me defendiste, gente. No, porque ya era un arma nuclear y la mía. No, no. Pero nos invitas aquí a grabarte a todo. Totalmente invitados. Invitados al 100%. Está grabado, señoras, señores. Y cuando quieran venir, no te tengo que decir, es la casa de ustedes. No, pues, de aquí te la hagamos. Que también es nuestra casa, entonces... Y mira mi camiseta. Cuando quieran venir, ahí está nuestro dueño. Gracias, Miguel. Muchas suerte. Muchas gracias. Te quiero en los primeros lugares. Felicidades por tu podcast. Mi segundo equipo, son los Xolos. ¿Cómo no? Claro que sí. Felicidades por tu podcast. Está buenísimo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi querido Miguel. El Piojo Herrera. Muchas gracias, flamante entrenador de los Xolos. Y ya lo saben, el lunes estaremos ya en México en un programa ya normal, en la programación normal. Ya lo saben, desde la mañana hasta las 2 de la tarde o más adelante, la palabra que sea. Desde Tijuana, del estadio de los Xolos. Nos vemos. Gracias.